que lo que mi gente vámonos rápidamente con otro vídeo de su canal máquinas traga monedas vamos a empezar con una bolsa de mil pesitos pero como esa le vamos a echar 3 3000 baritos amonos a ver qué sale vamos a ver lo que nos salga de una vez arriesgado a riesgado el muchacho ahí está vamos a ver vamos a echarle pero recio vamos a echarle recio al cabo son 3000 vamos a ver si nos sale o no nos sale todo depende y la verdad es que tiene varios premios así que espero que si salga amigos eso ahí está el de a mil bajando un escalón luego luego eso es una muy buena señal ya tengo una moneda de 10 abajo muy bueno amigos ahí vamos ahí la llevamos y aquí para eso estamos para echarle ahí va el de a 500 también ya están el segundo escalón y siguen bajando buena buena ahí va ahí está y vamos a darle otro 1 2 3 buena eso vamos a darle ahora de este lado ya saben para equilibrar las cosas e ir bajando pero si parejito amigos como están en esta tercera semana de este mes de enero de este año dos mil veinticuatro como los ha tratado amigos bueno esa fue la fecha en que subió el vídeo no sé en qué fecha lo estén viendo verdad pero nosotros vamos a echarle vamos a echarle amigos y tirando monedas empezamos tirando monedas bueno es muy muy buena ahí va amigos vamos a darle un 23 eso hasta la otra también cayó eh buena y vayan a falta el de 50 de la derecha hay que sé que de verdad vamos por el medio primero el de a mil ya no mira si cayó atrás y cayó atrás ahí está ahorita va a caer tiene que caer pero vamos a concentrarnos en la milpilla porque son tres mil pg con tres mil pesitos o ciento cientos cincuenta dolarucos vamos a ver amigos se ve que el juego va a estar bueno está bueno buena buena eso ahí está nuestro primer premio le he hecho un tirito para dejarlo ir pues son los chetos no importa un billete de 20 pesos 20 pesos mexicanos aproximadamente un dólar o un euro y bien de una vez aprovecho para enseñarles el segundo premio aquí está el segundo premio vamos a seguirle dando ahí está buena ahí va otro excelentemente bien eso buena eh buena buena ahí vamos ahí vamos ah no vi que la 50 bajó parejito llevamos la máquina parejita y se me hace que me voy del lado derecho para que el de a mil se vaya centrando porque si no me va a ganar vámonos del lado derecho y le echamos unos buenos tiros buenos tiros eso se dejó caer la cascada amigos el de a 500 y el de a mil le están bajando sumamente rápido y es que también le estamos echando tiros triples como ese que no se acomodó bien pero muchos se están acomodando muy bien eh muchos se están acomodando muy bien y aunque no lo crean ya llevamos casi los primeros mil varitos aunque no aunque usted no lo crea ahí está buena ahí está lluvia de premios y se fue hacia la derecha el de a 50 que también el de a 100 yo creí que iba a haber la lluvia de premios y se abrieron hacia los lados jaja ni modo así es esto esa es la suerte y el azar amigos ahí está voy a hacerla tantito así para que se vea perfectamente bien amigos ahí está ahí está vámonos para mover el de a 1000 hacia en medio no quiero que le pase como el de a 100 el de a 50 luego es sumamente difícil sacarlos de aquí sobre todo de aquí es muy difícil sacarlos bueno ah jose que dejó caer la cascada para mí sí es difícil la verdad es que para mí es se me ha complicado se me ha complicado la cosa digamos eso ahora sí cayó premio doble amigos premio doble ahora vamos a verlos es uno de a 50 dos de dos de a tostoncito amigos ahí está ahí los tenemos premio doble vamos otra vez a echarle aquí por la derecha tiro simple para que se acomode buena estuvo bien eso vamos a ver si aquí por la izquierda le he hecho esta a la cuenta de tres un dos tres no cayeron bien esas sí cayeron bien eso vamos a echarle otros tiros y luego nos vamos para dejar que se acomoden vientos buena mi gente bonita mi gente chula como se encuentran el día de hoy con toda la actitud con todo vamos a darle que es principio de semana vamos a darle que es mole de hoy amigos eso buena ahí estamos ahí estamos por el medio bien buena se ve bien vamos a tirarle una por la izquierda a ver que hace se fue para el medio y el de a mil rápidamente se va recorriendo ahí está acuérdense que esta apuesta es grande por eso ando echándole así porque estoy confiado en que tenemos monedas eso y ahí viene la lluvia de billetes del lado izquierdo también vamos bien vamos bien ese tirito encima y eso pues no me gusta tanto verdad pero vean que venga el de a mil ya para confiarme un poquito más que ya venga esa mil pita amigos ahí está vámonos del lado izquierdo seguimos tirando uy 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 no me la aceptó así que ahora va un tiro triple ahí está buena cayó vamos a ver que hace si tiró cascadita tiró cascadita buena vamos a darle no si es por la derecha sobre todo por el de a mil ya ahorita me voy para la izquierda eso al mero en medio ahí está que nos vaya muy bien en este juego arriesgando eso vamos a ver uy 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 ahí va ahí va ahí va bien estaba buena eh buena ahí está el de a cien ahí está el premio de a cien y el de a mil ya está ya está también ya está a ver el de a cien creo que se atoró si se atoró lo voy a dejar ahí tantito seguro ahorita que abajo otro premio lo va a aventar no importa ay para ver no perder el ímpetu del de a mil se dejó caer la cascada ay 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 buena ahora que traen los billetes a ver déjenme asumo porque también se atoró no ya me dijeron que no le pegara la máquina ahí está el de a mil cayó es que ya estaba ahí mero al lado eh ya estaba mero al lado si me ven me regañan no me gusta hacer eso ya me dijeron que si se ve bien mal ya me dijeron que se ve mal y si están atorando mucho los billetes vamos a ver que lo saquen ahí está vean ya tenemos aquí todos los billetes que estaban atorados el que cayó ahí está amigos aquí está vean nada más si conviene tirarle rápido eh si conviene vamos a ver buena uy no 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 vamos a ver del lado izquierdo vamos a echarle del lado izquierdo déjenme preparo aquí con mis bonitas moneditas ya está ya el de a 500 vamos a ver si cae solito ya ven que si le tiramos del lado izquierdo ahí está eso ya ven que si le tiramos del lado izquierdo luego le llega hasta el derecho y pues vamos a ver si hoy es el caso ahí está buena uff ay esa 200 está a punto de caer al segundo nivel a ver si nos empujan de a 500 y se hace el efecto cascada buen tiro triple buenísimo pero ahí se amontonaron vamos a ver vamos a ver ahí está buena eso cayó el de a 200 y a ver uff uff yo pensé que iba a empujar al de a 500 pero es que le faltan monedas ahí para rellenarse vámonos con este bien ahí está vamos a seguirle dando saludos gracias por dejando entrar a sus hogares a sus oficinas casas talleres habitaciones donde se encuentren donde se encuentren en este momento a ver está el de a 200 buena ahí está eso otro premio más otro premio más y fue un tostoncito amigos aquí lo tenemos un 50 bonito y preciosito que nos ayuda a ganar más moneditas cayó solito eso así como ahorita vieron siempre siempre un consejo cuando se vayan cuando se vayan quédense un ratito más ahí está el de a 500 abajo quédense unos 2, 3, 4, 6, 5 minutos más porque de repente caen ahí viene la lluvia de billetes y nos acaban de regalar un premio doble porque uno lo deja así y de repente caen de hecho les voy a confesar una historia que bueno no es una historia solamente un día pasé estaba buscando precisamente acá en Tlalepantla estaba buscando máquinas tragamonedas y pasé por unas pero que estaban vacías vacías yo creo que ni el señor ese que estaba cambiando las monedas los billetes por monedas ni vio y que veo y que digo a mi mujer mira, mira, mira ese tiene monedas pero era de a peso y es de que tanto están ahí paradas que nadie le echaba fueron cayendo y cayeron como 40 o 50 pesos y ya según yo como traía unos pesos pasé y le eché y la verdad si agarré los 40 pesos de ahí eran como 40 o 50 pero pues se los volví a echar a la máquina y no me dio nada esos son eso pasó bueno no quiero desacreditarlo no voy a decir cuáles son pero fueron aquí en Tlalepantla y sinceramente esas máquinas siempre siempre están vacías porque no le ponen buenos premios y es que hay algo hay algo algo que los que los dueños no entienden y que a mí me gustaría decirles pero yo no conozco a ningún dueño ¿verdad? solo conozco a los que cambian las moneditas ahí va hasta buena cascada hasta abajo se vino la cascada amigos se dejó caer y es que si ustedes le ponen 26 premios a una máquina y la máquina llama la atención la gente les va a echar o sea no le van a perder no entiendo de verdad hay lugares que le ponen es que como no juegan como no conocen la máquina si tú le pones 26 hasta 28 premios a la máquina la máquina te va a dejar o sea la máquina si deja ¿por qué? porque va a venir uno y le va a echar por ejemplo aquí le he visto que le echan desde 300 hasta 1000 mínimo mínimo le echan 200 mínimo o sea y se van y le echan otros 200 o sea y se va acumulando y se va acumulando entonces hasta otro de a 100 cayó otro de a 100 cayó aquí no sé si estaba atorado o cayó ahorita porque estoy concentrado en lo que estoy diciendo de aquí entonces o sea de verdad de verdad yo que juego bastante si les va a dar pónganle 26 28 premios y háganle como le hacen algunos que son donde más tiene gente rellenen los diario diario rellenen diario rellenen ¿por qué? porque si va a venir un jugador como yo le va a decir traigo mil pesos para echarle porque pues eso es una apuesta o sea son apuestas y varios juegan grande entonces si van a decir traigo mil pesos para echarle pero por ejemplo si vemos que traemos mil pesos por ejemplo aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10 hay mil 50 ¿ustedes creen que le vamos a querer echar aquí mil pesos? pues no le vamos a echar 500 ¿no? entonces pues ya salgo pero si por ejemplo eso tuviera menos premios y tuviera solo el de a 100 y el de a 50 ¿cuánto le vamos a echar? pues 50 pesos y si ganamos lo ganamos ¿no? y si no pues ya nos vamos ¿no? entonces imagínense yo he llegado a máquinas y que tienen bien poquitos premios ¡eso! ahí está el de a 100 ahí está el de a 100 he llegado a máquinas tienen muy poquitos premios y oye o sea ¿por qué le pones aquí de a 50 de a 20 si es de a 10? pues obviamente nadie le va a echar ¿verdad? o a lo mejor voy a pasar traigo 20 pesos le voy a echar dos tiros bueno otra ya me piqué le echo otros dos y un último para que sean 50 y ya y te vas entonces créanme créanme la mayoría de las veces la mayoría de las veces va a ganar el dueño de verdad así que pónganle así lleno para que llame mucho la atención y también a las de a peso lo mismo les están poniendo pocos premios algunos y pues por eso la gente no se acerca a jugar tienen que verse llena de verdad y sobre todo la de a peso también hay que echarle bastante para que bajen los billetes bastante no le van a perder y por ahí si un billete se llega a atorar uno cuando le está echando se clava se clava y lo quiere bajar y por ejemplo si es uno de a 200 si es uno de a 200 dice no pero yo ya le invertí 200 ya le invertí 300 le voy a invertir otro 100 ya no para ganar sino para recuperar ese es el pensamiento del jugador yo lo he visto varias veces dice no 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 ya va a caer ya va a caer y si le echo otro 100 pues voy a recuperar 100 eso bueno fue el cieguito que aquí está amigos aquí había un cieguito no estaba atorado cayó de ahí pero ahí salió o sea uno siempre le va a echar para recuperarse ya no para ganar y es lo que ustedes como dueños no han visto y de todos modos a ver aunque una vez nos dejen ganar 2, 3, 4 siempre regresamos yo tuve una racha en la de a peso cuando solo jugaba a las de a peso tuve una racha donde me lleve 4, 5 o 6 billetes de a 500 así en diferentes máquinas a veces en la misma o en diferentes días pero todos mis juegos que iba 5 o 6 de a 200 gané uno fue en la de a en la de a 5 y los demás en la de a peso y ahí tengo los videos o sea ahí están están al hilo como gané como ganaba los 500 uno bajó desde aquí ni siquiera pasó por este bajó hasta abajo o sea no pasó se dio una se dio la verdad una una voltereta bien buena pero y yo decía esa vez que jugaba la de a peso pues imagínate son como 3 mil pesos yo se iba a cuenta a ver gané 3 mil en estos días y este y solamente le eché como 1500 o 1800 que bueno ya mínimo mínimo ya tengo mil o sea mínimo ya tenía mil pesos de ganancia y luego yo volví a ir volví a ir porque obviamente pues voy seguido a jugar y después la máquina me los quitó después de ahí subí un video y ahí están subí un video donde gané como era de a peso gané como 6 premios y en total fueron fueron como 450 porque eran de a 20 de a 50 de a 100 así no porque era la de a peso o 500 y yo le había echado ya 700 750 entonces ahí volví a perder y ya ese dinero mismo lo iba regresando o sea pero cuando uno gana le dan ganas de volver a venir le dan ganas de volver a venir aquí hay otro otro entonces eso es algo que ustedes deben de ver que cuando uno gana pues le dan ganas de venir si uno viene y pierde pues ya no obviamente imagínense si yo perdiera y perdiera pues por eso vengo siempre las máquinas ganadoras y hay veces que en los comentarios me dicen es que siempre las máquinas están llenas es que porque tienen muchos premios pues claro porque yo las escojo así o sea a poco creen que yo voy a ir y le voy a echar o imagínate para hacer un video donde nada más hay uno de a 20 y uno de a 100 pues obviamente no y no saben cuántas máquinas yo tuve que recorrer y sigo recorriendo pero ahorita pues ya me acomodé y para no perder más tiempo pues aquí vengo a las de acá que ya conozco que las llenan ya sé más o menos cuáles son ya sé que las llenan diario o sea imagínense y cómo no las van a llenar diario si yo vengo aquí y las vacío ¿a poco creen que cuando las vacío por ejemplo por ejemplo en el video del domingo vacíe la máquina bueno se fueron unos por ahí no me había fijado y si fueron unos por ahí ustedes me dijeron pero la máquina quedó vacía sin premios pues obviamente que vuelven a rellenar la máquina ¿no? porque es el negocio y hacen sus cuentas o sea pues es obvio ¿no? y es que me preguntan mucho eso y me dicen mucho eso y yo ya me cansé de contestar pero por amabilidad yo siempre les contesto pero la verdad es que o sea pues es obvio que si tú dejas este premio o sea si lo dejo así obviamente alguien le va a seguir echando ¿no? porque hay uno de aquí había amigos había porque ya llegó el de a 500 y uno que estaba ahí atorado de a 200 aquí están amigos había eso una cascada una cascada ya no nos vamos por otro de a 200 pues obviamente que si yo dejo el de a 500 ahí pues alguien más le va a venir echar y no tienen que rellenar a lo mejor en ese día ¿no? porque está ahí o luego hubo visto que lo suben tantito ¿no? es obvio pero pues obviamente si viene vienen varios a jugar y luego que se va uno le echa otro le echa otro y las máquinas se vacían pues es obvio que las rellenen diario es obvio yo conocía unas maquinitas donde las rellenaban martes y viernes lunes y jueves y los lunes y jueves estaba a reventar y las vaciaban pero como eran las únicas maquinitas de ahí ¡eso! ya está el otro de a 500 ya está el otro de a 500 entonces pues vamos a ver porque ya nada más estamos jugando con unas monedas que nosotros ya se acabó estamos jugando con monedas recicladas que son estas nada más son lo único que nos queda de los tres barotes que le echamos entonces pero como eran las únicas de ahí de la zona pues yo tenía que pasar iba y o sea vean mis videos anteriores cuando no conocía todas estas máquinas cuando yo vine a Tlanepantla ¡wow! dije ¿cuántas opciones hay aquí para jugar y yo nada más pasando allá no quiero decir cuáles ¿verdad? pero ahí está ya vamos creo que es el último que vamos a ganar y pues a ver aquí está aquí está la de a 100 que cayó y bueno vamos a ir jugando con monedas recicladas y pues dije ahí nada más era lunes y jueves y tenías que formarte y estaba lleno ya ibas el miércoles y ya no había nada o sea pasabas y ya ¿qué le echabas? yo le echaba ya algo para hacer un videíto o algo porque no había conocido estas máquinas y le echaba y pues a veces si ganaba a veces ¿no? pero cuando se puso otro otro de tragamonedas ahí mismo ahora sí ya las rellenan diario ¿verdad? porque ya se tuvieron que poner las pilas entonces pues así es esto amigo así es la historia obviamente a ver ahorita va a venir otro men y va a jugar aquí se lo va a llevar no sé con cuánto obviamente mañana ya va a estar llena y si no al rato porque este es un negocio es como si tú vendes agua si te acaba el agua vas a rellenar ¿no? pero bueno pero bueno vamos a dejarle así la verdad espero que esta explicación les haya servido amigos porque la verdad es que ¡ay! le encuentran de todo y vean que esto solo es entretenimiento para ustedes o sea yo a veces gano a veces pierdo pero pues es entretenimiento amigos entonces que espero que les guste y otra estos billetes yo no me los llevo yo no me los llevo así yo los regreso y me dan billetes sin hacer me dan billetes así normales ¿no? esos yo no me los llevo yo los regreso y los meten a sus máquinas no sé en la noche no sé cuándo pero los andan metiendo imagínense hacer estos billetes yo creo cada día yo creo que hay gente que ahí se los lleva ¿no? y yo pues si quiero me llevo uno de recuerdo y al principio yo me los llevaba así y ya me dijeron no mira tú regresalos te dan un peso de más ah pues ya con eso y si y los regresaba y si me daban un pesito de más amigos pues ahí está amigos vamos a ver 2, 2, 4 a ver a ver aquí tengo estos cayeron también estos de así ah y el de a 20 a ver 2 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 ahí está igual lo mismo amigos ya está para los que son de otro país vamos a dejarlo en que le eché unos 150 dólares y me gané 170 180 dólares más o menos ahí está haciendo las cuentas rápido y pues ahí está amigos dejamos este video súper rápido y con esa aclaración amigos saludos y bye bye y y Gracias por ver el video.